... Mientras arreglan los micrófonos, por eso no piensen ustedes que son muy parlanchines. La música se hace esperar un poquito, pero se debe a que hay que instalar micrófonos, ya están todos los micrófonos listos. Y ahora sí es el momento de presentarles a ustedes a otro artista. Este artista es un artista suigénito realmente. Yo recuerdo hace ya bastantes años, verdad que siendo periodista me tocó recibir cables de Venezuela donde decían que un gran artista mexicano había sido objeto de un recibimiento apoteótico, que la gente se había volcado a las calles para recibirlo y que había llenado el lugar donde se había presentado a reventar, que las mujeres se desmayaban, que no sé cuántas cosas. Era Pedro Infante, que en paz descanse. Ese artista era Pedro Infante. Hoy les traigo a un hijo de Pedro Infante, a un hijo de esa gran figura que fue Pedro y que dicen que volvió a nacer. Cuando lo ven a él, realmente su imagen, su figura, su sonrisa, la bonomía que Pedro Infante tenía, pues hagan de cuenta ustedes que volvió a renacer en este hijo suyo. Es a quien hoy presento en este programa como una aportación de México a este programa que hacemos en Venezuela. Un aplauso para Cruz Infante. Aquí está. Para mí es un gran orgullo estrechar esta mano entre México y Venezuela y agradecerle también quiero al señor Bendayán y al señor Raúl Velasco que me dieron la oportunidad de venir a ofrecer lo que traigo dentro del corazón con mucho cariño y más tratándose en esta ocasión y amable al pueblo venezolano. Muchas gracias. Ay, palomita, andabas pero equivocadita, mamacita, ahí te vas. Qué difícil que ya se va a morir cuando se vaya de mi lado Pero, ja, 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 ja sentirme abandonado, polo y polo, el palomo de la jaula, polo y polo, cuanto más seguro estabas, tú que dijiste ya, tú que dijiste ya, el palomito no se va, tú que dijiste ya, tú que dijiste ya, y hoy me da risa, pa' que te acuerdes de este palomo, si señor, ahí te va, y arriba Venezuela, y arriba México, si señor, que dijiste ya, pobrecito va a pedirme que regrese, pero, ojalá y nunca por mi camino te encuentre, porque, voy a morirme de la risa simplemente, porque nada de tu planta funcionó, y resulta que ahora yo, no quiero volver a volverte, polo y polo, el palomo de la jaula, polo y polo, cuando más seguro estabas, tú que dijiste ya, tú que dijiste ya, el palomito no se va, tú que dijiste ya, tú que dijiste con ella y hoy me da risa. Gracias, muy amable. Gracias.